Lo que sucede un poco con las personas mayores que sucedía hace un tiempo con el tema de la violencia de género es la falta de visibilización, por eso hay que empezar un poco por este día en hacer actividades que muestren a las personas mayores en sus distintos ámbitos y que se pueda visibilizar y mostrar que las personas mayores también pueden denunciar, pueden reclamar por el respeto por sus derechos en los distintos ámbitos, hay unos números de Nación que hay un pequeño incremento por la visibilización también, no necesariamente por la pandemia o por esas cuestiones, sino por poder hablar más de esos temas y ha habido del total de las denuncias por distintos abusos y maltrato de la Oficina de Violencia Doméstica de Nación hay un 7% son personas mayores, la mayoría son mujeres, 8 de cada 10 son mujeres y en general es violencia, la mayor parte, el 80% es violencia psicológica, violencia física sabemos que muchas veces es un poco difícil, en estos números que te comentaba la mayoría de quienes reciben los distintos abusos y maltrato son sus propios hijos, sus propios familiares y entendemos que es muy difícil, digamos, pero sí hay que empezar con esto que hacemos todos los años que es visibilizar y sí hasta este año en nuestra gestión lo pudimos hacer solo de forma más virtual el año pasado fuimos a los operativos de vacunación, este año podemos decir que podemos hacer algo sí más interesante y más movilizador con las mismas personas mayores nosotros como dirección de personas mayores somos un órgano de orientación y de asociamiento las denuncias se hacen en los centros territoriales de denuncia, en la policía y en la fiscalía nosotros tenemos intervención, sí, la justicia determina que nosotros tenemos que ir a visitar un domicilio una residencia y acompañamos en ese sentido mañana a las 15 horas en La Redonda vamos a hacer una penia cultural para conmemorar este día van a ir personas mayores a mostrar distintas cuestiones para personas mayores y para el público en general por supuesto va a haber un grupo de tango, un grupo de folclore bailando nuestra locutora va a ser una persona mayor y también va a haber emprendedores y emprendedoras mayores ofreciendo sus productos, vendiendo, porque también queremos mostrar que las personas mayores no importa la edad que se tenga, siguen aportando a la sociedad, a la educación, a la cultura, a la política no importa la edad que se tenga, siguen aportando a la sociedad, a la cultura, a la cultura, a la cultura, a la cultura